hola amigos cómo están bienvenido a un nuevo vídeo a uno blog más bien estaba terminando de arreglarme sé que hacerme el pelo vamos a salir hoy día con el turco tenemos cosas que hacer cada miércoles tratamos de hacer cosas juntos porque es el único día en el que puedo estar con él no hay cosas que hay que hacerlas con él sí o sí bueno después de esta casaca hoy día he estado viviendo toda la madrugada y mañana también parece que va de lluvia entonces me he puesto esta casaca esto es grueso encima voy a poner algo que sea delgadito y para la lluvia entonces como no vamos a ir antes de que se me pase todo quería enseñarles lo que me ha llegado mira pedí unas cosas a esta tienda turca porque está buscándome un vestido para mi cumpleaños yo tengo ahí un par de vestidos pero estaba buscando por internet a veces ya todo lo que pedió son cuatro cosas y les voy a poner por el costadito como es que se ve para que lo puedan ver todavía no me lo voy a probar porque como ya estoy cambiando quiero estar sacándome poniéndome en la casa está caliente siento puesto calor aquí pero afuera yo sé desafío no sé si sacármelo voy a ver porque ahorita estoy viendo que quiere salir el sol es primera vez que pido en esta página o sea esta tienda ha creado una nueva página solamente de ropa de su marca sea ropa baratita y el primer la primera compra el envío era gratis entonces me he pedido esta blusa no pero lo estoy viendo bien grande no sé si me va a dar tendría que probármelo es extra large yo en algunas cosas soy salas y me quedan bien pero esto lo estoy viendo tremendo a la que le puede dar yo creo que es a mi hermana mi hermana es más alta es más gordita porque miren está bien grande pero me me gustó el modelo el color todo bien por aquí les voy a mostrar hasta dónde me llega y grande y les voy a poner una foto por aquí de cada cosa que les voy a ir enseñando este para mí no no me va a quedar creo o no sé a menos que me lo pruebe no creo que está demasiado largo por aquí tengo otra cosa bueno ese es uno lo voy a poner en su paquetito para no confundirme se pedió vestidos por qué para mi cumpleaños me voy a poner el vestido yo sé mucho de vestido el pantalón no tanto un vestido prefiero decir no sé quiero verme guapa para el cumpleaños estamos viendo todavía dónde va a ser pero estoy como que ya decidida porque ya no falta casi nada es el próximo martes entonces igual y éste sí está bien creo mire ese es un vestido y tiene unos detallitos aquí como para el pecho mire así está bonito este parece que sí me va a quedar decían que hay que pedir una talla menos yo creo que sí me va a quedar y si no me queda pues ya tengo todo el chance para devolverlos y volvernos a pedir una talla más grande igual les voy a dejar la fotito del vestido por aquí esto me lo he pedido en dos modelos en dos colores habían varios colores este es el color negro y lo he pedido en rojo no sé cualquiera de las dos que me quede pero lo he pedido la misma talla miren este creo que sí este es bonito a mí yo siento que el rojo me queda bien y como ya estamos ahorita en la primavera y no sé qué estamos entrando en la primavera siento que este vestido me va a quedar bien porque el color le va a favorecer entonces me pedí este también en rojo miren qué bonito es este rojo el negro también la calidad para el precio que cuesta está bien tendría que probármelo y no es de esa tela que estira así que de vestir pero bonito está como arregladito igual les voy a poner lo que me gusta es que baja en en a entonces como que ahí le da una formita sería cuestión de probármela ahorita con el día no voy a poder pero les quería enseñar con tiritas no entonces ya me lo voy a probar ese también es en 40 pero en el rojo miren se ve bien bonito bien bonito y ahora que tengo el cabello oscuro se ve bonito cuando venga de la calle ahí si no llevo cansada recordí que son las dos de la tarde estoy ahí que le apuro al turbo que apórate fue al peluquero ha vuelto y dice que va a tomar desayuno recién que no sé qué bueno ahí estoy esperando y trato de no decirle nada porque no terminamos peleando entonces ahí vamos a ver a qué hora salimos son las dos vamos a ver a qué hora estamos fuera pedí otro vestido rojo que les voy a dejar por aquí el enlace el enlace no la foto me gustó porque tiene este detalle miren de una rosita es así es así el modelo y tiene así estas tiritas que caen eso que tenía más tiritas pero no tiene una nada más y pues eso es como así que de estas que te ayudan a ocultar un poquito la barriga y si este sí se estira entonces va a estar mejor y va a disimular y la calidad está buena no está mala este es un rojo bien diferente a comparación de este rojo este está más encendidito bueno y en la cámara será diferente entonces no sé va a ser cuestión de probármelo así para ver con cuál decido ponerme para ese día sí bueno he pedido varios y si no me quedan los voy a devolver yo creo que me van a quedar no sé este me va a quedar pero este sí no me queda es grande 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 está bien grande lo pedí en la sección del hay tallas que son para gorditas ahí lo pedí pero pensé que me iba a quedar porque la talla más chiquita pero no o sea así es grande viene grande esto queda este es un vestidito que lo había visto ya de hace tiempo ahí me está viendo el ojo aprovechando ya que el envío iba a ser gratis me parece que hay algo por ahí papelito me pedí un vestido que yo ya lo había visto ay y también se ve grande también se ve grande ah se ve grande pero sí me va a quedar creo es en talla que talla pedí en 38 o sea es una talla M pero se ve grande es que es anchito el modelo y es manga así es justo para esta temporada ya no es ni grueso ni delgado es para esta temporada y estaba en descuento porque era de los descuentos del verano y tiene una correíta entonces no sé me voy a probar me voy a probar porque si no me queda para qué y no le estas tallas no le quedan ni a tu Ana ya van a decir Paula y todo devuelves ella compra ella compra y devuelve es una maniática de comprar y devolver aquí te dan la opción de devolver si te dan la opción de devolver porque no lo vas a devolver que hago con cosas que no me van a quedar que no me van a servir entonces lo bueno de esta tienda en la que yo compro es de que cuando tú compras algo y no te queda o no te gusta o te llegó deforme lo que sea tienes la opción de pedir que el correo venga a tu casa y se lleve las cosas y luego te hacen la devolución de tu dinero entonces es práctico por esa parte o si te gustó algo y no te queda pues lo vuelves a pedir y ya ya quedas contenta estas tiendas tienen diferentes tipos de calidades y según eso va variando el precio a comparación con los precios que están en tienda pues esta tienda es económica entonces obviamente la ropa no te va a durar tanto es como si fueran las ropas chinas o las del mercadito un poquito mejor se ve pero para dos o tres usos y ya luego ya descartas entonces no quería gastar tanto en un vestido porque en Zara los vestidos de este año han subido demasiado los precios están como más de 1500 y así 1800 y es demasiado siento que es para ropa entonces dije pues me voy a pedir unos vestidos y estoy entre ojalá que me quede este o este me gustaría que sea rojo el vestido entonces pues ya me los probaré con calma cuando venga ahorita lo que voy a hacer es cambiar mi bolsa voy a pasar de esta bolsa a esta bolsa porque voy a llevar unos documentos tengo que llevar lentes tengo que llevar tarjetita del transporte que más no sé si llevar botas de lluvia porque en la mañana si me las puse estaba lloviendo en la mañana fuerte pero ya después se ha despejado un poquito entonces no sabemos qué ponernos por eso nos andamos enfermando y también tengo algo que hoy día estaba haciendo como memoria mañana amigos va a venir una amiga que es la segunda vez que va a venir es la segunda vez que va a venir a Ismir a visitarme y hemos quedado que nos vamos a ver a las tres en el centro comercial ella es peruana se llama Franca y está casada también con un turco entonces van a venir de pasada creo que van a ir a otra ciudad y van a venir de pasada van a estar por Ismir entonces nos vamos a ver un rato comeremos juntas me imagino o nos tomaremos algo y luego de ahí ya ella se va a ir para otra ciudad está de paseo entonces ya es la segunda vez que la vamos a ver a ver vamos a ver si la grabamos esta vez porque la primera no la grabé mucho pero en la segunda vamos a ver si ahora sí la grabo un poquito más para que ustedes la conozcan en los comentarios seguro que sí porque siempre me ve y comenta pero en mis vídeos así blog como que no ha salido mucho entonces eso y bueno nos vamos a ver mañana y mañana se me ha cruzado me había olvidado que mañana es mi cita de láser pero no sé si mañana es que ya no voy a llegar mi cita era a las 2 de la tarde y también tenía para que me hagan mis uñas porque ya me han crecido tenían que hacerme mis uñas yo creo que voy a mover esa cita la voy a tener que cambiar para el día mañana es jueves no sé si para el viernes porque igual el domingo tengo que ir a limpiar la casa de mi amiga entonces no sé no sé qué voy a hacer y no creo que me cambie mi fecha de pues de lo que es mañana para el día siguiente eso es imposible que te lo hagan siempre te dan con una semana de espera entonces yo creo que bueno voy a ver cómo organizó eso pero prefiero irme a encontrar con mi amiga que pues viene desde Perú que irme a hacerme las uñas ya las uñas si me las hacen la próxima semana igual no pasa nada miren está ya creciditas me han crecido esta vez más rápido siento mis uñas pero me han durado también bastante o estaba pensando si no yo misma me las voy a hacer porque para mi cumpleaños yo quiero tener mis uñas bonitas no voy a ir con estas uñas a mi cumpleaños entonces ya como que es el martes mi cumpleaños entonces yo creo que ah y cuando voy bueno y se me dicen más o menos ya saben cuándo va a ser pero estoy por decidir el día que todas van a poder para que puedan venir porque ahora tengo una amiga embarazada tengo una amiga con bebé como que para organizarnos y las quiero tener a todos aunque sea un ratito bueno ya eso amigos voy a apurarme en hacer mis cosas y en el transcurso de pues el camino de lo que vamos haciendo les voy a ir contando un poquito más amigos aquí me ven con mi pijama al final no hemos salido de la casa el truco al final me lo ha comprado por internet tanta larga el sistema no rebotaba no rebotaba no rebotaba hasta el final que por fin ya ahora sí está confirmado me voy en julio y regreso en agosto en fines de agosto entonces amigos yo estoy ahora sí ahora sí este 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 viaje es sí o sí no salimos porque la señora de la gente no nos contestaba y el otro día yo estaba hablando con mis amigas por eso también como que nos reunimos para preguntar son personas que viajan mucho por ejemplo Lucy viaja mucho Andrea la gente de México ella también viaja mucho luego está mi amiga colombiana la que está embarazada ella también viaja mucho entonces como que saben mucho de viajes entonces me dicen cómpretelo directamente por turkish y así hemos hecho solo que la página no rebotaba hemos estado desde las 2 ya son ya las 5 van a ser miren allá van a ser casi las 5 de la tarde y hasta ahora ya me comí una sopita de estas de sobre porque el plan era que pues llegamos a salir seguramente por ahí comer algo esta es de la de tu Ana Laura se ha comido una de tu pero ha comido eso él le ha tomado el desayuno tarde se lo hice ya como a la una se comió un huevo revuelto con pancito y té y mientras iba como viendo los pasajes le digo cada miércoles andamos en ese plan y me dice ya de una vez hay que salir de esto y antes no podíamos el sistema rebotaba 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 y dice entonces ahorita cámbiate otra vez vamos a ir a la que decir digo total ¿qué? él me está llamando ahorita les cuento hemos puesto este Borek amigos para tomarlo con Aira miren ahí tenemos la botella de Aira como que nos ha provocado porque tomamos esa sopita china así y como que ya nos llenamos así que vamos a aprovechar vamos a aprovechar y aparte de eso ya es como que voy a descansar porque nos ha entrado una flojera ya pero la felicidad miren al final salió todo diferente no salió como pensábamos hemos comprado esa va a ser nuestra cena amigos queríamos pedir comida pero yo digo no mejor no porque tenemos Borek le digo ahí tengo un Borek en la refri hay que comerlo lo pensaba hacer para el desayuno pero luego compré pan y y ya dije pues si hay pan hay que comer pan no más y entonces esto va a ser nuestra cena voy a sacar aceitunas unos somatitos pepinos no tengo pero también se pone como pepinos pregunte si querían té o Ayrán y todos dijeron Ayrán Ayrán entonces esa va a ser la cena facilita en el día de hoy amigos ay me muere de frío he estado he estado este haciendo algunas cosas aquí por el teléfono y pues dijo ya de una vez lo más rápido porque ya son ya ocho y media tarde y tengo que sacar unos adornos para el colegio de Lara yo tengo adornitos de cumpleaños así que mañana necesitan algunos adornos todos los padres vamos a llevar algún adorno porque el día viernes tienen una fiesta de disfraces entonces para que decoren mañana entonces lo tengo arriba de mi de mi armario y me da miedo subirme al tú que le digo súbete tú porque me da miedo caerme y a días de mi cumpleaños se imaginan estar coja el día de mi cumpleaños me dice súbete tú no me quiero olvidar de sacar eso está en una de esas cajitas y voy a sacar lo más que pueda porque pues hay muchas cosas que ya no voy a usar que ya he usado para los cumpleaños de mi hija entonces como para que así me voy a ir deshaciendo de algunas cosas eso y algunos globos que voy a llevar también mañana bueno ahí les cuento amigos más o menos cómo va la cosa no creo que vayamos a hacer algo más vamos a ver seguramente películas televisión y ya nos dormimos hasta ahí llegó el día libre del turco y pues también mi día yo me pongo a recoger la mesa por acá y a conversar con el turco y así ya tenemos la el pasaje ya comprado así que bueno ya les contaré más o menos ya estoy como en la cuenta regresiva me voy a ir en junio la como a cuando no les quiero dar una fecha exacta por seguridad pero julio yo voy a estar allá en julio voy a estar y regreso me voy a dar un buen el truco me había dicho quédate un mes un mes un mes y medio porque te vas a aburrir te vas a aburrir estaba así y al final cuando me pasa que me lo ha comprado casi por dos meses casi casi por dos meses entonces voy a aprovechar al máximo también lo que quiero hacer es como tener mis cuentas de pago que yo hago aquí en 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 Turquía tener todo este dinero ya como todo organizado para que cuando regrese de Perú no quiero regresar y estar endeudado aquí es como que mantener mis pagos al día todo eso y pues este tengo muchísimas cosas que organizar me falta comprar regalo para mi hermano mi hermana mi hermano algunas cosas le he estado comprando ya yo tengo varias cositas para ella pero a mi papá mi mamá y a mi hermano no les he comprado pero eso son esas tres personas nada más y ya ay quiero un regalito para mi prima que está en Cusco justo ya estábamos conversando y pues ellas estábamos viendo si todavía va a seguir ahí o se iban a mudar de país pero todavía no se van a mudar así que nos vamos a encontrar otra vez con ella y pues también quiero llevarles un regalito porque la otra vez no les lleve no teníamos el plan como de ir donde ella pero es como vamos a ir esta vez no quiero ir con las manos vacías así que algún detallito voy a buscarle para llevarles bueno eso les voy contando hasta ahora yo creo que ya nos vamos a ver en otro próximo vlog no sé si se lo juntaré con otro vlog ya nos vemos chao